¡Llores! 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 También estuvieron en piso, estuvieron en el Rey Gras, ¿no? Ahí iban saliendo a su turno Marco Barrera, Ronald Segovia, también estuvo Jair Reynoso, los 11 titulares. Y los orueños, ¿quién son orueños? Jaime Jiménez, el profe Chillo. ¿Sabe? El profe Chillo ya era su preparador físico, el profesor Eduardo Villegas. Y salieron campeones también ellos, pero ahora en otro segmento, en otra vida, en otro espacio, en otro contexto. Ya, Real Pari retornaba. ¿Cómo se dice al Benjamín, no? Hay chicos atrevidos en el arbol popular. El Benjamín, el que recién ha ascendido, quiso ser campeón de la División Superior. Ahora, el ingreso, el ingreso ya para el partido oficial, ahí en los estuarios, los chicos concentrados. Era ganar-ganar, un empate sí, también nos daba lo que habíamos añorado. Este título conseguido por estos valerosos jugadores del cuadro del San José Llorero. Chelo Gómez, ahí está ese túnel, cientos de cámaras, celulares, periodistas del Facebook, del Internet, o de grupos de WhatsApp, que también estuvieron allá. La tecnología ha ido avanzando plenamente, ¿no? No es como hace años atrás. Van a salir los chicos. Se dejaban esperar. Trataban de darse un espacio. En el momento del grito de guerra, la concentración, el amor y el sentimiento, el desazón, en algún momento cuando no había los recursos económicos. Esa, muchachos. Y así salían, perdón por las imágenes, así salían, y ahí está el brofe, y ahí están las damas, que siempre han estado acompañando. Ya se, vivía con antelación la fiesta del título del cuadro de San José Llorero. Con mucha anticipación. De vez, las mascotitas, también decimos, niñas y niños, sus familias llegaron del interior y exterior del país para celebrar este título de San José Llorero. Para celebrar plenamente. Ahí vemos ese humo azul blanco, las linternas incendidas, la gente parada, gritaba, Lloro, Lloro, la fotografía que quedara en el recuerdo, en la retina, de la gente, que es apasionada, del crédito Llorero. Siempre ellos trabajaban, compañerismo, todos con fe, que iban a ganar, y sí, ganaron, empataron, así es como se llegó, esta copa añorada, que estaban muy felices, todos los hinchas, empezando con los jugadores. Gracias por el apoyo que dieron cada uno de ellos, por esa espera inesperada de las 4 de la tarde, hasta las horas 2 de la mañana, porque la hinchada seguía hasta esa hora, festejando su triunfo. Estejanos su triunfo, pero en la plaza 10 de febrero, en la plaza de armas, y en las diferentes arterias, avenidas, calles, en todo ese sector. Ahí están las banderas, cómo la gente gritaba, cómo realmente de las 4 tribunas, histórico plenamente, ahí está el profe Eduardo, el abrazo, con el Martínez, el presidente de San José. Muy caballero, muy honesto, muy respetuoso, muy legal, muy sobrio, todos los centurimos posibles para Eduardo Villegas, y que Dios lo bendiga, a Eduardo Villegas. Véngase al ser principal, mi Raúlito, pausémelo un momento, si es ministerio, muchas gracias. Digo, todos los honores, primero para Eduardo Villegas y su cuerpo técnico, para el profe Javi. Dirán por qué, es igual que en la casa, a veces hay, y a veces no hay. Y cuando no hay en casa, hay que tener el valor de persuadir a la familia, que hay que tener un poco de paciencia, que van a llegar días mejores. Eduardo eso ha hecho. en vez de decir, en vez de alentar a esos paros, que ha tenido cuatro San José en diferentes meses, dijo, chicos, nosotros nos abocamos a entrenar, a entrenar, a sumar, a ganar, y lograr el objetivo. Felicidades al cuerpo técnico, felicidades a los jugadores, sinceramente, pero todos los elogios van por esos muchachos, solo ellos saben, solo ellos saben. Así me digan, pero ganan bien, sí, en algún momento también nosotros lo dijimos, tarde o temprano van a cobrar, sí, también dijimos, pero cada uno sabe cuánto tiempo tiene, cuánto de plata uno en el bolsillo, y cómo tienen que también saber si sobrellevar en la casa y la familia, porque cada uno de estos profesionales también tiene familia. Giovanna. Así es, pero ellos han tenido la perseverancia, el valor, la fe, sobre todo han tenido mucha fe, y así es como se ha llegado con el compañerismo, cada uno de ellos se han ido acompañando hasta el último, en las buenas, en las malas, pero siempre han ido defendiendo a nuestra San José. A nuestro crédito, lubeño, permítanme pausa aquí en Cadena Deportiva, en el radio era emotivo, ¿para qué le cuento? ¿para qué le cuento? Y el Tiling Tolón, un abrazo a todos los amigos por habernos hecho llevar sus mensajes, sinceros y francos, muchas gracias por toda esa gentileza, esa amabilidad que tienen de sintonizarnos en 87.9, la radio de las estrellas. Vamos a la pausa, por favor, Raúl. Para todos los departamentos, incluso tenemos el Tigo Sport, por favor, podemos ir a las imágenes de esas otras transmisiones de otras cámaras. Sí, señor, perdón que le corte, perdón, para ver cómo también lo ponían énfasis estos medios de comunicación social, cómo ponían énfasis, o cómo relataban, cómo contextualizaban, o cómo resumían, por favor, vamos, ahí se resumen del partido. Ese es el minuto de silencio, en homenaje a las familias o a la familia que pereció al venir de Cuchabamba, a tres kilómetros de Lequepalca. Tuve percance. Vamos a ver, ahí se relata. Bien reflejos de Jorge Arauz, que tras el pique manda el balón al tiro de esquina, ataca por el sector izquierdo, San José pase de Didi para, o más bien de Yair Torrico para Didi, no llegó Reynoso antes el guardameta Jorge Arauz. Otro de San José, el toque en profundidad para Yair Reynoso, hacia atrás el pase, Didi Torrico, remata, pero rebota en un jugador de Royal Party, el balón se va al tiro de esquina. Y tras el tiro de esquina, una vez más, el jugador de San José, Didi Torrico, defendió la defensa e inmediatamente pues otro remate que cubre muy bien Jorge Arauz para salvar su córtico. Prácticamente contra las cuerdas lo tenía San José al plantel de Royal Party de Embría, el tiro de esquina. Baja bien Sanguinete hacia atrás, cabezazo de Yair Reynoso, minuto 36. 20. Momentáneamente San José a Royal Party en el primer tiempo 1 a 0. Señoras y señores, va a comenzar el segundo tiempo rapidito, Bancillo dijo, vámonos al fútbol, porque se está cayendo el cielo. Comenzó la segunda mitad. En el centro de Milano faltó un poco más de la vez. La perdió Pari, le canta el segundo, se viene Sanguinetti, Sanguinetti se la perdió, se la perdió, se va con Milano. El pase que va, se va a Barrio, se vea, se vea la pelea, de Mosquera, te va a Gosquera, gol, gol, que contragolpe mortífero, Milano Barrios, de Barrios para Mosquera, y que calidad tiene John Jairo, el colombiano, de poste para poste fue el balón del poste izquierdo de Franco al derecho para introducirse en el fondo de las redes pero que contragolpe que generó el equipo inmobiliario y sobre el minuto 56 consigue el tanto de la viagüera rápido el martel de Royal Party para meter el centro, remata el arco a Franco en el área subió de Milano, cabeza solicita sobre la línea, salvó señoras y señores la peta mira la pelota del chelo, mira lo que hizo se viene Zahid viene Reynoso la tiene, atención el caballo se equivocó totalmente el balón para el chelo le pega el arco para un solcorrer el balón del plantel de Royal Party Valaria, le quedó solito para el remate se lo perdió el hombre de Royal Party pensé que había entrado y no había nadie Reynoso llegó muy tarde esta vez va a sacar al portero Raúl se va a ganar la varilla Reynoso por no permitirle sacar la pelota tiempo cumplido a ver va a dejar seguir esta jugada no me parece no señor se terminó se terminó señoras y señores se terminó se terminó se abraza la gente de San José se convierte muy loquero en Jesús Armú San, 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 San José es el nuevo campeón del fútbol boliviano hoy Guarón hoy al pari se lo dejó todo la gente estalló el bermúdez amigos de alegría de emoción los chicos lloraban de alegría qué motivo y son campeones amigos y perduradera historia y emociones del fútbol perueno el caballo Saucedo principio y autoridad estamos también con lágrimas en los ojos los jugadores del cuadro de la plazulada y yo vía y era Wilson Martínez el presidente de San José claro la emoción y ahí están los chicos abrazándose y vemos cómo en el campo de juego se lebraba qué alegría realmente y tal ahí está Carlos Emanuel Franco tanto se dijo y no se dijo no por eso a esos rumores a los entredichos a la especulación a las palabras de los malalenguas no siempre hay que hacer caso petacuares deuda hoy es un campeón somos campeones lo merecemos creo que hemos hecho un buen torneo de todo el año y nada contemos con esto ahora es celebrar y la licita a toda la gente la respeta por favor la bajo constancia mucha fe y nada creo que hemos salido y el cariño y la felicidad Jair Reynoso esperemos que la gente de San José lo pueda disfrutar y mandar un saludo también a Taria a mi familia que siempre nos está apoyando un grupo bastante unido a lo largo de este campeonato sin duda si tenemos un grupo muy maduro profesional nos sobrepusimos a todos los problemas que atravesamos así que nada yo creo que este merecido título nos olvidaron del dinero simplemente se dedicaron a jugar si como te dije es un grupo muy maduro más pensamos en lo deportivo gracias a Dios hoy podemos ver los frutos así que nada contento por vivir este momento agradecer a Dios por permitirme alzar una vez más el título muchas gracias Jair Reynoso Felicidad que alegría la familia y los niños deseamos por eso detrás de estos hombres profesionales hay familias hay responsabilidad que alegría que alegría que alegría tan desapercibido, ya no hay ese clima navideño, pues que en lo particular simplemente lo siento. Un poco, ¿no? No se puede ver en los casos, los foques de Navidad como antes se veía, ya se va a estar en los edificios más que todo, las velas navideñas, papanuelos colgados, pero hoy en día no se ve, o por lo menos no tratamos de ver, solamente hay reciénes que los compradores están saliendo, un poco tarde tal vez, ¿no?, la feria navideña. Es posible, no sé por qué haya ocurrido, pero, ¿qué es Navidad? Es el nacimiento del niño Jesús, es el nacimiento de una nueva esperanza, de un nuevo proyecto en su vida, de ustedes, de nosotros y de cada uno de los habitantes en este globo terráqueo. Continuemos, pero nos vamos nosotros, pero continuemos, ¿con qué? Con el festejo, con el triunfo que obtuvo nuestra vea azulada, con los hinchas, ¿cómo están festejando en la cancha? Siguen ahí en plena lluvia, no les importaba, les importaba festejar, saltar de alegría. Celebrarlo, por favor, Raulito, nosotros continuamos con ese festejo del plantel de San José de Oruro y todo lo que aconteció allí en la zona norte de nuestra capital. Así hablábamos, protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios por eso, porque tenía nuestro esfuerzo! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí está la palabra! ¡Y gracias a Dios lo pudimos conseguir! ¡Qué sensación te da toda esta marca de gente acá en el Bermúdez! ¡Se lo merece por todo un cariño que nos brindaron! ¡Y ante todo el año, así que ya lo queremos verle, todo el siempre! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Al último se lo dio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y tú también sabes... ¡Tener labildación! ¡Es un tra fade! ¡Es un tra, triste! ¡Era una fiebre realmente! ¡Nadie se movía! miren la lluvia, felicidades sinceramente a los checos, felicidades desde las entrañas de esta venida tierra de oro. ¡Gracias Jair! ¡Qué tal la alegría! Ahí está Javier Sandinetti. ¡Gracias Jair! Mario Baldo. Mario, un gran partido el día que se vende hoy. Sí, muy feliz, realmente muy feliz, muy contento y saber de que nosotros seguimos batallando y hemos batallado para conseguir este primer partido. El traje no fue bueno, muy, se podría hacer muy rojo por parte del ámbito. Sí, sí, realmente lo trató de arrinquear, pero el equipo que puso, creo que Garra, nunca se decidió. Y los abrazos, la emoción, y el Mario, Mario Baldo. ¿Todos son atletas de Cristo o no? ¡Qué rico! ¡Di, di, di, di! ¡Di, di, di! ¿A quién se le quiere dedicar? ¡A mi familia! A mi novia, que siempre estuvieron al lado mío. Siempre en los momentos difíciles estuvieron ahí. Y por ahí me supieron dar esas palmas a tranquilo. ¡Ya! ¡Eso, Campbell! ¡Así, Campbell! ¡Aleganlo! 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 Se imagina Están cantando los curadores Como se enamoraron esta tierra Felicidades Y en las tribunas La gente no se movía Para nada se movía la gente Para nada Abrazos Mirá La temperatura del momento Esa diablo Le ve a mi diablo Le ve a nuestros labios Felicidades Felicidades Digan lo que digan Hagan lo que hagan La gente Este sentimiento El control respeta a otros hinchas De otros clubes Que viven acá Saben ellos bien Que este es el patrimonio de Ororo San José Y mucha gente siendo hinchas De otros planteles Se adhieren a estos momentos Que representan la identidad Del departamento de Ororo Los clavores se subieron a las barandas El público le hizo lo propio Y nos faltó a los dados Qué alegría Mirá Y la lluvia Claro Es su mocha Es su diablo Son los jugadores de San José Hacer su espacio Nadie se había preparado todo contigo Espero Para entregarles la medalla Ahí está Qué alegría Es como leer un libro Y acabamos de leer el texto Está la bola San José campeón 2018 San José el papá Vuela quien vuela San José el grande San José De Ororo Y de oro Este es San José Felicidades Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!